Música 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 Comprarme donde toda la munición Chucuyo Primero tengo que ir a buscar el auto Que auto? Vos sos un auto No Y estos negros quienes son? Eh pero yo no soy así Que paso? Ah yo elijo la ropa Pero de calle yo no quiero Yo quiero ir rebelde No quiero ir de calle primero De calle? Bueno pero me voy a poner esta villa Una villa No esta Para No esta es muy cani Ah no este es el mismo que el tuyo Ahora voy a usar el de cani Ahí esta Y de esto voy a usar A ver Listo pedo A ver Eso no quería yo Vamos rompe el orto esto Para Johnny que estoy en proceso Para Johnny que estoy en proceso Una caja Uy vamos a salir así Ahí así los dos porque estamos del mismo tipo Eso no Ah mirá acá lo cambio Yo quiero esto Yo quiero esto si Dale Johnny Y esto ya esta listo ya esta Listo para jugar Uh Es un re cani Vamos a robarle el auto de tus pelotudos Si vamos vamos Yo juego una carrerita con mi auto Y me voy a romper el orto Tienes un micrófono Tengo unas cucarachas No se como se llaman Que mirá Que mirá pata la pelotudo Vamos 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 Envenen tu auto Ah vamos voy en el mio No 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 voy en el mio Ni a palo voy en el mio No se para que me va Vamos a ver Si te escucho Oye si me sigue hablando Es que habla por todos lados este eh No se canse Ah esta el pedo Si no Arrimativo Hashtag Uh Bueno esa rampa ahi Uh vamos a robarle el auto estos peces Bueno es que me va a balazo viste Que me va a caer balazo estos peces Tenemos vida si morimos por ejemplo Ok Si una Una sola Uh re difícil Ah verdad vidas de equipo Bueno hay que hacerlo tranquilo Yo no tengo armas Pero no pasa nada Para no baje no baje eh No 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 ¿Donde esta el auto? Arriba arriba Para Con la flechita en izquierda te pone la mascara cuando bajas De mascara para que? Para que no nos descubra Ah y cuando hay que ponernos eso? Ah para cuando bajamos Para la policia o que? Para la policia o que? No no Ahora Cuando baje Bueno avísame porque yo no entiendo por que Pero bueno El kuruma Listo pedro para Vamos a aparecer re re ahí Pa pa ma Cha la la Ahí pongo música Nigga Nigga Para para We Chua Dale dale No pero pongo música nigga me refería después en el video Dale pedro Pero tengo música A ver pará 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 No 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 Ahí la pongo la pongo En el video también Si es como de re Chon 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 ch no, 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 no! nom.. no! Uy dios, dios,ționa! Uff casi me hacen CHOTA! Dios mi se ha sido Chota boludo! Yo digo esto no es una boludo... Yo domingo no tengo... Vos matá que yo me voy a comer algo... ¿Dónde te vayan a la comida? Parece que me voy a morir... No, no. Tranquilo, Johnny. Pistallo. Snacks. No, no tengo comida. Me dicen el franco tirado. Bueno, vos te dicen, pero yo soy el hermano. Ahí está. Bajamos a uno. Uy, 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 uy. Queda uno, Pedro. ¡Wah! No, quedan dos, quedan dos. ¡No, Johnny! ¡No, me quedan tres. ¡No, me queda poca vida! ¡Ayuda! ¡Listo, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena es! ¡Ahí vamos a morir nosotros, por favor! ¡Tengo el auto, Pedro! ¡Listo, el auto, Pedro! ¡Ahí está! ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, dale! ¡Ayuda a Cruma, la fabrica del Lister! ¡Uy, no, boludo! ¡Uy, te pongo todo! ¡Uy, este está re blindado! ¡Está buenísimo este coche! ¡Está re blindado! ¿Ahora nos ponemos una máscara o cuándo? ¿Cuándo, Pedro? ¡Yo ya me apuse! ¡Ah, bueno! ¡Yo también! ¡Qué forro! ¡No se ran ahí! ¡No se ve nada en este coche! ¡Y bajá por el mismo lugar! ¡No sé! ¡No! ¿Cómo nos reconocieron, Pedro? ¿Vos sos... ... Jorge? ¡Jorge! ¡Pon de choca se baja! ¡Acá! ¡No! ¡Ni-o-o-o-o-o! ¡Te queda vida, ¿no? ¡Es blindado, es blindado, papá! ¡Tranquilo! ¡No, no, no, no! ¡No pasó nada acá! ¡Adiós, Pedro! ¡Ah, ya está! ¿Qué les pasó a estos, Pedro? ¿No sabía nada? ¡Che! ¡Con la albedrida dejé mi super auto ahí, boludo! ¡Sí, bueno! ¿Qué te van a robar, esto? ¡Son capaz! ¡A ver! ¡Es que voy a hacer eso porque ya sabéis que vengan ahí! ¡No ven, mirá! ¡Y se quedan ahí! ¡Técnicamente, si es blindado, yo no puedo romper el vidrio, ¿no? ¡O sí, puedo disparar! ¡No sé ni cómo, viste! ¡Dale, Pedro! ¡Vá, Pedro! ¡Yo te cubro, Pedro! ¡Pasajero! ¡Gilipollas, no sé qué! ¡No me importa lo que dice porque, la verdad! ¡No me importa! ¡Yo te cubro, Pedro! ¡Vale, que no puedo disparar mucho! ¡Mirá, mirá! ¡Se re marease! ¿Vos sabés que iba a ser una tontería, boludo? ¿Sí, no? ¡Casi nos matan encima! ¡Eso es lo peor! ¡Mirá, se chocaron! ¡Es que esto yo lo controlo! ¡Dale, dale! Estamos yendo otra vez a lo del Ester Seguro que lo vamos a pasar a buscar Y vamos a llegar a otro lado Y va a volver acá ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buena, Pedro! ¡Dale, nada, Pedro! ¡Listo! ¡Bueno! ¡Atene, concha, tu hermana! ¡Dale, tu personaje ahí re enojado! ¡Fue muy bueno! ¡Pues qué, boludo! ¡Oh, Platino! ¡Que me cago! ¡Ey, na, no! ¡No, Dios mío! ¡Melo que cuando llegamos al Ester! ¡Yo voy a llegar al Ester más besti y yo está! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que el Ester! ¡Y yo quería atacar un banco! Quiero ser un atracador de bancos Como ese del de GTA IV ¡Ahí, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, están los villeros! ¡Me voy! ¡Oh, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¿Ahora sí qué? ¡Vamos a nuestra casa! ¿Para que yo escucho? Voy a silenciar a estos ¿Se puede decir que este es el momento épico? ¡Ah, pero ahora, ahora! ¡O no! Me voy a mi casa Cuando llego allá Te invito para la partida ¡Vamos a ello!